El quinto sello del Apocalipsis nos revela algo aterrador, que el anticristo perseguirá y decapitará a los seguidores de Jesús en la gran tribulación. Pero ¿quiénes serán perseguidos? Seremos nosotros mártires para ese tiempo. Hoy lo veremos todo aquí en ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. Amados hermanos, como muchos de ustedes saben, estamos grabando una serie de videos sobre el Apocalipsis y los eventos del fin. De hecho, este es el cuarto video entre ellos, por lo que si no has visto los anteriores, por favor, definitivamente te recomiendo que los veas, así que te voy a dejar el link en la descripción. Y te sugiero también que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones si aún no lo has hecho para que no te pierdas los próximos videos que lanzaremos sobre esta serie. Apocalipsis 6.9 dice de la siguiente manera. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen un poco de tiempo todavía hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Saben algo? Creo que al leer el quinto sello a todos se nos corta el aliento, pues vemos a creyentes que serán víctimas del anticristo y morirán como mártires. La verdad es que en algún momento del reino anticristo comenzará una persecución terrible contra los seguidores de Jesús y será tan intensa que será difícil huir. La tecnología hoy en día está tan avanzada que será digamos que imposible esconderse del único gobierno absoluto que habrá en todo el mundo con toda la tecnología y poder a su alcance. Digamos que la persecución será incesante. La violencia del reino del anticristo llegará a tal magnitud que usará uno de los métodos más antiguos y deshonrosos para asesionar a alguien, la decapitación. Al ver este pasaje una pregunta retumba en nuestros corazones esperando una pronta respuesta. ¿Quiénes son estos mártires? ¿Pudiéramos ser nosotros los cristianos actuales quienes seríamos perseguidos? Bueno, los que creen que no existe rapto pre-tribulación conciben en su teoría que los cristianos sí tendremos que atravesar la gran tribulación y que por lo tanto seremos esos decapitados, pudiéramos ser esos mártires. Según ellos, la iglesia actual será perseguida, pues le tocaría convivir con el anticristo. Sin embargo, yo soy de los muchos otros que creen en el arrebatamiento de la iglesia antes de los siete años de tribulación. Soy consciente de que hay ciertos versículos que parecieran apoyar las otras teorías, digamos que si no los interpretamos de manera correcta, pero sí les puedo decir que hay mucha más evidencia bíblica. Repito, hay mucha más evidencia bíblica para creer que Cristo guardará su iglesia del tiempo de la gran tribulación. Nosotros lo que creemos después de mucho estudio profundo de la palabra de Dios, no solo de mi persona, sino de otros muchos otros teólogos muy capacitados, es que los creyentes fieles a Cristo que han vivido en santidad y tienen aceite en sus lámparas no tendrán que dar su vida como mártires, sino que estarán en el cielo celebrando las bodas del Cordero durante siete años. Cuando leemos los eventos del Apocalipsis, notamos que es un evento de juicio e ira sobre el mundo impío y las plagas son para los impíos, no para los hijos de Dios. Ya la iglesia hoy en día está atravesando por tiempos de purificación. La iglesia ha sido perseguida durante mucho tiempo. No tiene ningún sentido que los cristianos que han vivido en santidad tengan que recibir sobre ellos el juicio de Dios en Apocalipsis. Así que si usted es un cristiano fiel, este pasaje realmente no debería alarmarles ni pensar usted que tendrá que morir como mártir, aunque es verdad que aquel que no esté dispuesto a dar su vida por Jesús, es posible que aún no lo haya conocido realmente. Le invito a ver un poco más sobre este pasaje. Todo parece indicar que los mártires de los que se habla en este quinto sello pudieran ser, primeramente, cristianos que se quedaron en el rapto de la iglesia por no tener aceite en sus lámparas, y también judíos que reconocerán a Jesús como Mesías y rechazarán al anticristo. Al ver las profecías bíblicas y detalles poderosos como el de las 70 semanas de Daniel, comprendemos que el tiempo de 7 años de tribulación es un trato directo de Dios con el pueblo judío, no con la iglesia del Señor que ya estará en el cielo. Y entendemos que pasajes como el de Mateo 24, por ejemplo, donde Jesús habla de la persecución del anticristo contra los escogidos, se refieren más bien al pueblo judío, no a la iglesia. Para cuando Jesús habló aquellas palabras, la iglesia no había sido fundada aún, y la palabra escogidos no necesariamente se refiere a la iglesia, sino al pueblo de Israel en ese contexto, como aparece en numerosos pasajes del Antiguo Testamento. Ahora estamos en un tiempo maravilloso de la gracia de Dios, pero en el tiempo de la gran tribulación, el anticristo perseguirá al pueblo judío y a todo aquel que se niegue a usar la marca de la bestia. En esta visión, Juan ve a las almas de aquellos que morirán como mártires en la gran tribulación, pidiendo a Dios justicia contra sus enemigos. La respuesta del Señor a estos que habían muerto es que esperasen un poco más de tiempo hasta que se complete el número de sus hermanos que también habrán de morir en la gran tribulación como mártires. Entonces, dice la Biblia, se les dieron vestiduras blancas, quizás porque no tenían aún cuerpos glorificados, pero después que terminan los siete años de tribulación, dice la Biblia, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Sabes que pensando sobre todo esto, noté que este pasaje sirve como una prueba más de una de las doctrinas más hermosas del Evangelio. Se trata de la verdad de que cuando los justos mueren, sus almas van directamente al cielo, así como Jesús le prometió al ladrón de la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos creen que el alma duerme cuando el cuerpo muere, o peor aún, que se aniquila el alma del pecador al morir, pero la Biblia nos da evidencia suficiente de lo contrario. En este sello todavía los cuerpos de estos mártires no habían resucitado, y sin embargo, Juan ve que sus almas están delante de Dios, hablando con él, y hasta se recuerdan de lo sucedido en la tierra. El apóstol Pablo estaba tan seguro de esta verdad que dijo que desearía morir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Además afirmó que si estamos ausentes del cuerpo, entonces estaremos presentes al Señor. Y añadió que el morir en Cristo es ganancia. Yo pregunto, ¿por qué es ganancia? Bueno, porque al morir pasamos a estar a la presencia del Señor. Estimado hermano, muchos creyentes que se quedarán en el rapto no soportarán ver la presión de ver a sus hermanos de la fe morir frente a ellos y cederán a ponerse la marca de la bestia. Jesús alertó, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Permanecer en pie y dar la vida por Cristo no será cosa fácil. Se necesitará un valor sobrenatural para poder soportar la prueba de perder la vida por amor a Cristo. Es por esto que debemos prepararnos para volar con Cristo en las nubes e irnos en el arrebatamiento de la iglesia. Jesús nos dijo, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de los Menotes. Creo que con toda la situación mundial que estamos viviendo y estos temas del apocalipsis, muchos pudieran sentir temor por los eventos del fin. Y yo les voy a decir algo, los que sí tienen que temer a los eventos del fin y todo esto son los impíos porque la gran tribulación es un tiempo de juicio divino sobre ellos. Pero los cristianos no debemos temer porque la Biblia dice que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Apocalipsis nos habla sobre las estrategias del anticristo. Sí, los juicios que vendrán al mundo también, mucho más, pero siempre termina presentando a Jesús y a sus seguidores, a nosotros los cristianos, como vencedores. Así que, si estás del lado de Jesús, no tengas temor. No tengas temor a estos videos del apocalipsis, no tengas temor a la crisis mundial que estamos viviendo, no tengas temor a los eventos del fin. Si estamos en Cristo, estamos seguros. Que Dios te bendiga mucho. Déjame saber abajo qué te pareció este video. Déjame saber si tienes familiares que aún no conocen de Cristo y te gustaría que ellos aceptaran al Señor. Déjame saber qué te parecen en estos temas del apocalipsis. Un abrazo fuerte. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda por favor, si aún no has descargado el estudio gratuito que hicimos sobre el apocalipsis, en la descripción te voy a dejar el link para que puedas acceder a ese estudio gratuitamente. Que Dios te bendiga mucho. Un fuerte abrazo. Para nada. Gracias. 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 Gracias.